Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. La aventura del Club León rumbo al bicampeonato terminó antes de comenzar, porque este fin de semana se le apareció el diablo y se quedó en el camino en el repechaje tras caer en penales ante el Toluca. A pesar de que los verdes lograron un dramático empate a dos en el último instante del juego con un golazo de Fidel Ambriz, no les alcanzó esa misma motivación para ganar desde los 11 pasos. Con este resultado terminó la era del técnico Nacho Ambriz que se despidió con un título al frente del equipo Esmeralda, pero lo principal es que construyó un equipo con identidad que deja muy buenas sensaciones cuando juega al fútbol. Y precisamente el ahora ex técnico del conjunto verdiblanco se despidió de la institución, asegurando que lo dejó todo y que se lleva una parte en su corazón. Mira, las sensaciones son buenas, yo no puedo reprocharle a los jugadores. Hoy hemos hecho un muy buen partido, sabiendo que enfrente teníamos un adversario que también tiene idea de jugar clara. Y bueno, creo que si buscamos la diferencia es que no la metimos, como nos ha pasado en varios partidos. Y después reconocer que también Toluca hizo un buen planteamiento. Creo que fue un muy buen partido. Un buen arbitraje que me gustó bastante porque hubo mucha fluidez. Y después nada, simplemente acabo de hablar con el grupo, con el dueño que estaba ahí y agradecer, simplemente agradecerle a la afición, agradecerle a ustedes, a ustedes prensa y sobre todo a los jugadores. Que me ayudaron a que las cosas salieran aquí bien, que me hubiera gustado llegar a otra final, si me hubiera gustado calificar también. Pero bueno, el fútbol es así y no me queda más que agradecerle a todo el mundo el buen racimiento que he tenido, el apoyo que siempre he tenido. Y nada, simplemente creo que me voy tranquilo, siempre con mi entrega, con mi profesionalismo que tengo, el amor y el respeto que le tengo a esta profesión que me ha dado todo. Ya llevo 40 años metido en esto y simplemente te reitero, agradecerle a todo el mundo. Los que sí andan prendidos y bien motivados buscando el campeonato, son los de la trinca fresera del Irapuato, que disputaron la final de ida en el Sergio León Chávez. El rival fue el Cruz Azul Hidalgo, que aguantó sin recibir goles el primer tiempo, pero en el complemento ya no pudieron aguantar la presión y terminaron por abrir la puerta. Irapuato marcó dos tantos y con esto se adelantó, dejando la mesa puesta para coronarse el domingo cuando estén regresando la visita. Y pues continuando con las buenas nuevas, la corredora guanajuatense Laura Galván alcanzó la marca para calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1. Esto, durante una prueba disputada en California, donde logró la medalla de plata y además hizo nuevo récord mexicano de la prueba. Muchas felicidades a la gacela de la Sauceda. Y como no hay quinto malo, las mieleras de Guanajuato andan on fire. Derrotaron este fin de semana a las algodoneras de la comarca con una actuación destacada de Miriam Lara en el segundo juego, mientras que en el primero, la combinación Mowgli-Bonds hicieron estragos en las canastas. Pues se acabó la aventura de León, pero sigue la del Irapuato. Nosotros les llevaremos toda la información a través del portal zonafranca.mx. Hasta la próxima semana.